Versos, versitos de la familia para rezarlos todito el día Versos, versitos del corazón no tienen dueño, solitos son Versos chiquititos como alfiler, no los dejes solos, se pueden perder Versos chiquititos tamaño de mar, pa' los bolsillitos de levantar Versos chiquititos como alfiler, no los dejes solos, se pueden perder Versos, versitos de la querrada, aunque son de oro, no valen nada Versos, versitos del corazón no tienen dueño, solitos son Versos chiquititos como alfiler, no los dejes solos, se pueden perder Versos chiquititos como alfiler, que los hice anoche por no estar de mal Versos chiquititos como alfiler, no los dejes solos, se pueden perder Versos chiquititos como alfiler, no los dejes solos, se pueden perder Versos chiquititos como alfiler, no los dejes solos, se pueden perder Versos chiquititos como alfiler, no los dejes solos, se pueden perder